¡Hola! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Hijo, nada más que no se siente. Esa mujer va a comprar. Mi amor, lo encantaba. Esa mujer, ve la camarada. La camarada, vemos todas las cosas. Yo me encantó la comida. Y yo me encantó. Pero no me gusta el cerebro. Yo me encantó el cerebro. Pero yo me encanté el cerebro. Yo me encantó que no me gustó el panorama. Bueno, ya no me gustó el cerebro. La salsa verde es verde mexicana y la café es chocnil de tamarindo, ¿vale? Es agríguez. Muchas gracias. Estos son chicharrones de maíz para que puedan agregar. Muchas gracias. ¿Qué tal? Oh my goodness. ¿Qué tal? Salsa al jadro, salsa mexicana, salsa al puñe, hamburguesa, y enzún. ¿Por favor? Muchas gracias. Gracias. Oh my God, it's the head with the seed. La cabeza y la espalda. No sabía por qué nos daría algo que no podemos comer. ¿Qué es esto? Pequitos. Estoy nerviosa ahora, tengo que abrir todo. ¿Qué es esto? Oñones. Me encanta. 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 ¿Por qué me amaba? No, no. ¿Qué es lo que voy a comer? Caulifla. 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 ¿Cómo sabes? Pequitos. Oh, sí. ¿Qué es esto? Oñones. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Me encanta. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué? ¿Los? ¿Qué es esto? ¡Fuera! ¿Qué es eso? Oñones ¡Mmm! ¿Colifloral? ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes? ¿Colifloral? ¡Mmm! 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 Smeikh ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Mhm! ¡Mmm! 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 ¿Qué te gusta? ¿Y el chapa? No, no me gusta. ¿Qué es lo que me gusta? Es bueno. Muy bien. Muy bien. Ok, lo que voy a pedir es el color marmón. Gracias. Salpone. Sí. y 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